Pablito, ¿cómo estás? Estoy bien, Olga. ¿Tú? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar estos minutos para platicar con Multimedios Deportes. Y es que, Pablo, bueno, pues tu regreso a capar a las portadas de los diarios, pese a tanta ausencia, pese a tanto tiempo, porque toda la gente, afición, por supuesto, hasta los rivales en tu equipo y la prensa, sabemos de la importancia que tiene tu lugar dentro de la institución. Contento, contento de volver después de mucho tiempo. La idea era tomarme, digamos, un tiempito más de tratar de ponerme bien físicamente. Sabemos que cuesta muchísimo volver después de una lesión así, que de tanto tiempo parado prácticamente. Y siempre hay dudas, siempre hay como un poquito de miedo todavía. Por eso, ¿cómo se dice? Me tomé más tiempo para, bueno, trabajar en eso. Y, bueno, muy contento de ya nuevamente estar con el equipo y, bueno, estar en el momento que estamos. Pablo, ¿ya estás al 100? Sí, ya, ya, gracias a Dios, ya estamos al 100. Sinceramente me he sentido muy bien, inclusive te puedo decir que me he sentido mejor, inclusive de antes. Y, bueno, la verdad que, como te dije, muy contento por eso. Y es que te veíamos en los videos que afortunadamente subías en tus redes sociales, pues haciendo ejercicios que de pronto uno decía, ¡ay, se va a romper! Pero el trabajo que llevaste muy de la mano de la gente de Cruz Azul, por supuesto, de Daniel Sausillo, que estuvo llevándote para esta rehabilitación, pues vaya que tuvo creces. Y sobre todo, Pablo, la disciplina que mostraste. No, eso era justamente lo que te había comentado y lo que hemos hablado aquí también. Más todavía a mi edad, sinceramente, uno se tenía que poner físicamente muy bien, porque cualquier recaída podía, digamos, hacerme volver a lo que había pensado anteriormente. Eso me podía sacar de las canchas definitivamente y, bueno, eso no quería. Así que hicimos un trabajo muy bueno. La verdad que es una muy buena base y, sinceramente, agradecido con todo ese trabajo. Por eso estoy volviendo, digamos, de la mejor manera. Pablo, mientras estuviste ausente, hubo momentos en los que el equipo volaba. El equipo simplemente estaba bien, todos en su posición, todos haciendo lo que tienen que hacer. ¿Reconoces que hoy ha habido una baja de juego en Cruz Azul? Sí, teníamos la racha. Yo creo que a cualquier equipo también le suele llegar eso, porque, bueno, ya también el equipo rival te juega diferente. Cuando uno viene como enrachado, el equipo que le va a tocar enfrentarnos siempre se prepara distinto. O sea, siempre, como se dice, te estudia mucho más y, bueno, siempre complica un poquito más los trabajos, ¿no? Pero el equipo lo veo bastante bien. Sinceramente tenemos, como se dice, tuvimos un bajón en este último. Pensando bien, en este último partido tuvimos un bajón que no nos salía las cosas. Sinceramente fue un partido malo para nosotros. Eso lo reconocemos, pero el equipo está bien. Tenemos plantel, tenemos muy buenos jugadores y lo podemos levantar. Ahora que llegan las partes más importantes del torneo, veo el equipo que, bueno, veo a mis compañeros, cómo entrenan en la semana, cómo se entregan. Y, bueno, eso te deja tranquilo de que vamos a ir por el objetivo que tenemos. Sin importar al rival, obviamente ustedes, el objetivo sigue siendo el mismo. Sí, por supuesto. Nosotros, sea el rival que sea, un equipo grande tiene que pensar así. Sea como sea, el rival que sea y donde sea, tiene que salir a proponer, tiene que salir a buscar el partido. Y, bueno, somos un equipo grande, sabemos dónde estamos parados y así lo tenemos que enfrentar cada partido. Pablo, tengo que preguntarte, ya sé que no te gusta hablar de tus ex, pero ¿dónde pesa más jugar? ¿En América o en Cruz Azul? Ambos equipos grandes, ambas grandes instituciones. Por ello la pregunta, Pablo. Sinceramente, cuando me acuerdo de haber llegado a América, me hicieron la misma pregunta, si pesaba. La verdad, no, yo no noto esa diferencia. A mí me gusta, me gusta jugar. Por supuesto, uno puede tener más hinchada, otro puede tener menos. Eso es otro tema, digamos. Pero así, de que pesa o algo así, alguna institución o alguna playera, algo así, para mí uno tiene que saber dónde está nada más. Entregarse siempre al máximo, ser buen profesional, tratar de hacer bien las cosas sea donde sea y todo irá de la mejor manera. Inclusive, yo creo que llegando a equipos grandes se facilita un poquito más el trabajo para mí, pensándolo bien, ¿no? Pero uno tiene que tratar de hacer lo que hace en otro equipo, tratar de hacerlo otra vez en equipos importantes que llega. Así que no podría como responder eso, porque para mí, la verdad, sea donde sea, tratar de darme al máximo, entregarme al trabajo y a la institución que cumplen. Ambiente extraordinario en el vestidor, por lo que se ve en las redes sociales, Pablo, Misa y tú traen una fiesta en las redes sociales. De pronto, bueno, por ahí te vemos muy concentrado en tus ejercicios, pero también de pronto, pues, sonriente, alegre, feliz de haber regresado. ¿Cómo está el vestidor, Pablo? Muy bien. Lo repetí millones de veces. Podría ser una, no sé si decirlo o no, pero, bueno, ya lo voy a decir. Una boludez. Podría ser como una boludez, ¿no? Decir que jodemos todos juntos ahí en el vestidor, uno jode con otro, otro. Pero eso te lleva a que el equipo esté en confianza. Si nuevamente uno ve el buen ambiente que hay, o sea, sería muy distinto llegar al vestidor, que algunos se saludan y otros no. Algunos juegan con uno y con el otro no. Y en la cancha de eso se podría notar. Pero en este momento la verdad es que tenemos un grupo muy importante. Tal vez mucha gente te dice, pero ¿qué te sirve tener un grupo importante? Y sirve mucho porque tener un grupo fuerte, un grupo unido, te puede llevar a grandes logros. Ya me ha pasado en otras instituciones también y el buen ambiente que uno genera, digamos, en el vestidor, lo puede llevar a la cancha, donde hay esa confianza y donde uno puede decir sin temor a nada, decirle al otro compañero cosas que tal vez es para mejorar. Así que yo creo que eso es muy importante y sinceramente aquí, bueno, ya se ve, como decían, en las redes con el MISA o con otros compañeros también. Y eso es muy bueno y te da esas ganas también de seguir y viniendo ahí y ahí trabajando. Pablo, con el cuerpo técnico, ¿cómo es la relación? Bastante buena, bastante buena. Siempre dando confianza, digamos, a cualquier jugador. Yo creo que eso es siempre... Siempre yo admiro mucho al entrenador, que es un amigo más o un compañero más, en este caso del jugador, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, porque eso te vuelve a tener o a dar confianza, cosa que muchas veces uno tal vez hace cosas que muchas veces le da miedo por un regaño o algo así, le podría dar miedo de hacer o lo hace como muy mecanizado, pero cuando tiene confianza, creo que salen mejor las cosas. Uno como que se libera un poquito más y eso ayuda mucho al grupo también. ¿Qué opinas de Robert, Dante, Siboldi y Pablo? Bueno, de él y todo su cuerpo técnico, es lo que hablamos. Es como un compañero más con nosotros, habla con nosotros. Así como lo ven también, un poquito como muy serio, ¿no? Como que se le ve también, joder, de vez en cuando con alguno. Y eso es lo que venimos hablando. Eso te da como confianza también y a uno le da como una obligación de dar siempre el extra por ese compañero. Pablo, ¿el conflicto de la cooperativa ya llegó al vestidor? Nosotros ni nos metemos en ese tema. La verdad, no sabemos, no nos metemos en ese tema. Nosotros solamente a lo nuestro, a seguir trabajando y a seguir mejorando. Perfecto, Pablo. Pues palabras para la afición, porque la afición te ama, por favor, ya para terminar, porque si no, Charlie me va a cortar la cabeza. No, solamente, bueno, aprovechando, digamos, agradecerle, agradecerle por todo el cariño que me han demostrado. Y más todavía en este momento difícil que uno había pasado anteriormente con las lesiones. Siempre palabras de aliento, de mucho cariño, y eso se agradece. Sinceramente, cuando yo llegué a esta institución no me esperaba, no me esperaba tanto cariño, tanto aceptación, digamos, pero la verdad que muy bien y sinceramente eso me pone muy contento y, bueno, a uno le da como más esperanza de seguir peleando arriba. Así que muchísimas gracias a todos y que confíen en el equipo. Oye, Pablo, ¿y tu marca, la marca de las gorras, qué pasó con ese proyecto? ¿Ya lo dejaste o está en stand-by? No, todavía la tenemos, todavía la tenemos. Así que estamos esperando el momento nada más de lanzarla ya. Perfecto. Pablito, mil gracias, éxito, lo mejor siempre y muchas gracias por haber aceptado estas minutos para el Multimedios de Pop. No, muchas gracias a ti y, bueno, saludos a toda la gente y cuando guste estamos a la hora. Muchas gracias, Pablito. Gracias.